Mujer Mujer Marcada por la vida De amor Has sido pervertida Tu ser De negro se ha manchado Dolor Tan solo Me has dejado Creí Que tu alma había ganado Pensar Que tu me has engañado Ayer Te di Yo mi cariño Pero Jugaste Tú conmigo Música Música Vives Vives Sufriendo Lo indeseable Quieres Volver Y es imposible Sin que es Olvidar Que estás Marcada Lloras Y no eres Consolada Música 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 Música